Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo de la segunda parte de mis productos de belleza favoritos del año 2014 Esta parte si cae va a ser un poco más larga que la parte de maquillaje porque si me gusta el maquillaje, la cosmética y los cacharritos ya ni os cuento Así que voy a comenzar por lo que no es cosmética y luego vamos con la parte de cosmética Bueno, el primer favorito que os tengo que enseñar es mi cepillo Clarisonic Clarisonic es un dispositivo de limpieza tanto facial como corporal El mío es para que limpieza facial tanto como corporal Pero existen de la misma marca Clarisonic otros que no son corporales sino que solo llevan cabezales para utilizarlos en el rostro Este es el Clarisonic Plus, yo lo tengo en tono rosita Y llevo puesto el cabezal de cuerpo porque lo he acabado de utilizar en la ducha Y es que si lo utilizo para la cara o para el cuerpo ya ni os cuento Porque a la hora de la depilación a mí se me... Los pelitos que se quedan enconados en la piel, que no pueden salir Pues ya no sabía como quitarlos porque con exfoliantes aún así no salían Y con Clarisonic me deja la piel súper limpia, saca esos pelitos que están como... Es que no llegan a ser enquistados sino que están como que no pueden salir y me gusta muchísimo Lo que os decía es que es un dispositivo de sónico que emite ultrasonidos Y que se utiliza dando pequeños círculos en la piel, tanto del rostro como de la piel del cuerpo Se compra en Sephora y yo desde que lo tengo pues ya no puedo vivir sin él Y es una inversión que me alegro día a día de tenerlo porque es fantástico Otro dispositivo que os quiero enseñar para el rostro es el dispositivo de depilación facial de Brown Este dispositivo lo tengo desde otoño, o sea que no lo he utilizado durante todo el año Pero me ha encantado porque no me gusta hacerme la depilación de la parte del labio superior con cera Porque se me enrojece muchísimo, no me quita bien el vello y con pinzas me parece súper... No complicado sino que es demasiado laborioso ir pelo a pelo y siempre te hagas alguno Y este aparatito pues trae dos cabezales, uno que es cepillo pero yo no lo utilizo porque utilizo Clarisonic Y luego trae esta parte de aquí que es como si fuera una silky peel en chiquitita Y tiene un botón que lo puedes girar hacia la derecha o hacia la izquierda según queráis arrancar el vello Y a mí me lo elimina todo de raíz, me lo paso una vez cada 10 días más o menos Y lo utilizo siempre para hacerme la depilación facial y para mí ha sido todo un gran descubrimiento Otro favorito del año que me lo habéis visto en un montón de mis vídeos y me hace gracia decirlo ahora Porque mucha gente decía ya no lo usas, bueno claro que lo uso Es este cepillo de aquí es el secador con cepillo rotatorio de Babyliss El mío es el... pone el Brassing 800 Ionic Babyliss Paris Es este de aquí y es el que utilizo cuando tengo el pelo semi húmedo o semi seco Para darle forma al pelo y hacerme el... el... el Brassing Es como si te hicieras... si hubieras esa peluquería y hacerte el secado a mano Igual, siempre que me lavo el pelo es lo que utilizo siempre Porque me encanta como deja el pelo y al tener yo el pelo rizado Pues lo utilizo muchísimo Algo que he estado utilizando desde que me la compré para maquillar a clientas O cuando me he ido de viaje o cuando he tenido que hacer alguna prueba Ha sido la Zoe Bag Que es una maleta para meter cosmética y maquillaje Y va genial Para transportar nuestros cosméticos Y que sean... y que vayan seguros Vamos, yo la lleno hasta arriba y aún así es que me... me sobra porque tiene muchísima capacidad La mía es de maquillaje y la podéis encontrar creo que son por... No os recuerdo si eran 35 o 45 euros Creo que son 45 euros Y me ha gustado mucho porque me ha... me ha servido para... para lo que os he comentado Eh... después algo que os comenté en la sección de maquillaje pero lo quiero sacar esta vez Son dos marcas de brochas Me voy a quedar con la marca de brochas de Zoeva Porque ha sido un descubrimiento esta marca La calidad que tiene por el precio que tiene Eh... en concreto este último set es el último que han sacado Que se vende en Maquillalia a partir del 5 de... de enero Os enseño este... pero este no es el favorito del año Sino que me refiero a las... porque ha salido el 5 de enero Sino que me refiero a las brochas de Zoeva en sí Esta por ejemplo la tengo desde el año pasado Que la utilizo para el colorete o para el bronceador Y me encantan sobre todo las brochas de Zoeva que son blancas Siento amor por las brochas blancas aunque luego es muy difícil volver a su... a su color Pero... pero me gustan muchísimo las brochas de Zoeva por la calidad que tienen y el buen precio que tienen Me encantan Y otras que quería comentaros que las llevo utilizando también desde otoño Y me gustan muchísimo y las he utilizado para... para maquillar Y la verdad es que tienen una calidad buenísima Os las voy a enseñar, las tengo aquí y son las brochas Maiko Estas de aquí Las brochas Maiko son artesanales y se venden en varios puntos de venta Las tenéis en online cosméticos En las tiendas Naomi Yo conozco Naomi de Valencia Y creo que Naomi también tiene página web Y bueno... El grupo Ortrade yo creo que ha hecho unas brochas súper de buena calidad Se nota muchísimo el pelo lo suave que es Cada brocha tiene una... Una forma distinta para utilizarla para lo que vosotras queráis Está para base, está para bronceador o colorete Iluminador, contorno, una mofeta para lo que queráis La brocha de polos es súper amorosa y súper grande Una brocha para aplicar la base de maquillaje Pero yo no la utilizo para eso Sino que la utilizo para mascarillas Luego tiene más sombras de ojo O sea, más sombras no Más brochas de ojos aquí Lo que pasa es que otras las tengo en mi tocador Porque las utilizo... Las he estado utilizando antes también para maquillarme Y me han encantado estas brochas La verdad que junto con las de Zoeva Han sido todo un descubrimiento para mí este año pasado Pasando ya a la parte de cosmética y demás Os voy a hablar del tinte que yo utilizo siempre Antes utilizaba Farmatine porque notaba que me dañaba muy poco el pelo Pero desde que descubrí estos tintes son los que utilizo Yo utilizo estos tintes de aquí Que son de la marca Herbatint Y utilizo el tono 6C El número es la aclaración del pelo, por así decirlo Ese es un rubio oscuro En realidad no es un rubio oscuro Sino que es un castaño oscuro Medio, por así decirlo Y utilizo el 6C Lo de C es de ceniza Tiene un matiz ceniza para matarme en el tono cobrizo que se me crea en mi pelo Aún así, al cabo de los lavados me sale Pero tarda más en salirme con estos tintes que con otros No son tintes que yo recomiendo para chicas que tengáis muchas canas Porque a los lavados yo veo que un par de canas que tengo aquí vuelven a salirme Pero para chicas que os teñís el pelo Porque como yo, vuestro pelo natural de por sí no tiene un tono o bonito o brillante Pues yo os recomiendo este porque el color dura mucho Es curioso que dure mucho el color y que luego la cana no la cubra durante tanto tiempo Pero a mí no me hace corte, que es lo que no me gusta de los tintes Así que este me gusta mucho y es natural, vamos, no trae ningún tipo de componente de amoníaco Ni nada, dice que cubre 100% las canas Y en un inicio sí que es cierto que la cubre, pero luego ya no Voy a seguir por la parte de productos para el cuerpo Se me esforzó un bote Y voy a hablaros de mi esfoliante de cuerpo favorito de este año Que ha sido este de Sdor Sdor es una marca española Yo tuve el gran placer de ir a ver a sus bodegas del grupo Mata Romera Cómo se extraía el eminol Que es uno de los componentes principales por los que están hechos los cosméticos Sdor Son cosméticos antioxidantes sobre todo El eminol tiene un gran poder antioxidante Y bueno, este esfoliante está hecho de pepitas de uva verdejo Huele a chucherías, curioso, curioso Tiene olor, ese olor no Tiene esa parte como blanca que podéis estar viendo ahí Que se hace cuando estaba en contacto del agua con el producto Y me encanta el olor que tiene, es que tiene un olor súper dulce Que yo adoro Será un cosmético con el que vuelvo a repetir Porque este sí me ha encantado O sea, trae muchísimos gránulos de pepita que rascan súper bien Es un placer esfoliarte con él Porque además de esfoliar muy bien huele súper bien Y luego deja un efecto hidratado que me gusta muchísimo Y además de pepitas de uva también lleva azúcar moreno Que es otro componente que me encantan los esfoliantes Si me tengo que quedar con un perfume favorito este año Pese a que soy la loca de los perfumes y gasto uno No cada semana, pero gasto bastantes perfumes El que últimamente me identifica Que además me lo regaló mi hermana las navidades pasadas Y me encantó Es la Vievel de Lancome Es un perfume que tiene muchísimo carácter Es muy fuerte Es para personas que les gusten los perfumes intensos Y con dos gotas tenéis suficiente Y es el típico perfume que la gente te pregunta Qué perfume llevas Lo utilizo solo en ocasiones especiales Porque me gusta tanto que Es como algo que tengo de lujo Para cenas y no cualquier cena Para algún tipo de evento es muy especial Me gusta mucho Un producto que he estado utilizando Todo el verano Y parte del invierno Porque es que realmente es prodigioso Es el aceite seco de Nuxe Este aceite lo he utilizado en el pelo Antes de lavármelo Lo he utilizado para hidratarme El cuerpo fuera de la ducha Y luego lo he utilizado En verano para darme El brillo a la piel Adoro el olor que tiene Es el olor de Nuxe realmente Al igual que su perfume Que sacaron de la marca Y es un producto que es todoterreno Y que yo tiro mucho de él Cuando me voy de viaje Me llevo mis mini tallas Porque lo adoro La verdad Esta es una edición que salió De especial de París Pero tengo tres botes como este Uno lo tengo ya por aquí Que me da mucha pena gastarlo Pero me gustan muchísimo Después os quiero hablar De los productos O sea de geles de cuerpo Y aunque no os emocionan Los geles de cuerpo Ya sabéis que me encanta Snow Fairy Y que lo adoro Este año He descubierto Los geles de ducha De Ciaja Y me encantan En concreto Estos dos de aquí A mi novio Le vuelven loco Yo no sé cuántos han gastado Ya para ir al gimnasio Y nos gustan mucho Este de chicle Y este de Coca-Cola No son olores que perduren Luego en el cuerpo Difícilmente un gel de cuerpo Te va a perdurar Luego el olor en el cuerpo Pero el momento de la ducha Lo hace súper Placentero Y es que Soy la tonta de los aromas Y me gusta muchísimo Que los cosméticos Tengan olor Así que Estos geles de cuerpo Me han gustado muchísimo Ya era fan del de Vainilla y cookies Y estos dos Me han gustado muchísimo Y después para hidratar el cuerpo Si veis mis vídeos Si veis mis posts Lo sabréis Me quedo Con las mantecas de cuerpo De Body Shop Tengo la de coco Tengo la de chocolate Es que me encantan Y las tengo todas Que las utilizo muchísimo Esta es la de frambosa Ya sabéis Que está súper gastada Y más que a frambosa Me recuerda a Petit Swiss Con queso fresco Es que huele Huele adorable Esta la utilizo mucho Cuando utilizo Snow Fairy Porque tienen un olor Similar Esta es la de Argan Esta es la de manzana Que esta me vuelve loca Ojalá la dejen en el lineal Fijo Porque es que es una pasada Me compré en Valencia El otro día La de chocolate Y me regaló Papá Noel fue El cofre Del de coco Así que Me encantan La verdad Estas mantecas Son una pasada Lo bien que me hidratan Lo bien que huelen Y que siendo una manteca No son nada Pringosa Si a mi se me absorben Enseguida Este año he descubierto El agua micelar De Garnier Y es un agua micelar Que tiene un precio Buenísimo Que no deja la piel Nada Pegajosa Y que me elimina El maquillaje Súper bien Así que Agua desmaquillante Micelar Me voy a quedar Con Con la de Garnier Porque me parece Un precio estupendo Muy buen Me parece un producto Muy bueno A muy buen precio Sin embargo Como os comenté Hace ya tiempo No tengo suerte Con los bifásicos Así que Decido invertir En bifásicos Un poco de alta gama Y mi favorito Es siempre El de Lancome El bifácil Tiene dos fases La parte aceitosa Y la parte oleosa Y la parte Que es más acuosa Y es el que mejor Me retira El maquillaje De los ojos Sin irritarme Porque casi Todos los demás Bifásicos Me irritan Los ojos Así que Este Me gusta Muchísimo Y la sensación Que me deja No es nada Grasosa Porque yo Luego me lavo La cara Y me gusta mucho Un producto Que no quiero Que se me escape Porque lo he terminado Y os lo quiero decir Que me gusta muchísimo Es el Rosergan De Lass El Rosergan Es un acondicionador Para el cuerpo Que lo utilizo Cuando tengo mucha prisa Y no puedo utilizar Mantecas para el cuerpo Luego Me lavo el cuerpo Y mientras me hace Efecto la mascarilla O me estoy depilando Me pongo El acondicionador Para el cuerpo Para que me hidrate Y luego no tener que ponerme Manteca corporal Ni leche hidratante Y me gusta muchísimo Por el olor que tiene Lo cómodo que es Y la textura En general Hace muy buen Servicio Hace muy bien Su función E hidrata muchísimo Y a mi me gusta Mucho Y os lo recomiendo Para las manos En invierno Se me cuartean Muchísimo Y utilizo Lleva Lleva Está hecha especialmente Para el frío Y la protección De los rayos solares Y esta me ha gustado Mucho La verdad Tengo una mini talla Que ya la he terminado Que es como la mitad De esta Os hice un post De hecho Ahora que me estoy acordando De los productos De estos Que había probado Que estos dos Me habían fascinado Fascinado Y eran El esfoliante Y la tema de manos Os lo voy a dejar aquí abajo Por si no lo habéis visto Que le podéis echar un ojo Voy a hablaros ahora De cosmética capilar Y solo me puedo quedar Con una marca Y parte de otra Si me tengo que quedar Con una marca Os diré que he descubierto Los productos de Icon Este año Y que ya soy incapaz De vivir sin ellos Icon es una marca Que se vende En peluquerías En salones de belleza También Y que Es que todo lo que he probado De Icon Me ha ido bien No hay nada que ellos Puedan decir Que digan No es que esto no Y he Me he seleccionado Estos tres productos Porque no puedo seleccionar Nada más Pero bueno Os voy a hablar De Inner Home Que es un tratamiento Que se utiliza Para reestructurar El cabello en profundidad Es como un tratamiento Especial Que yo lo utilizo Cuando me veo el pelo Muy muy seco O muy dañado Que necesito Como ese aporte De vitalidad De nutrición Y de Ver el pelo Más suave Más sano Más brillante Pues utilizo Inner Home Se llama Inner Home Porque la marca Sacó este tratamiento Para peluquería Exclusivamente en un inicio Y era Inner A secas Y luego sacó Inner Home La botella que yo tengo Es la de 250ml Y la verdad es que El precio no lo recuerdo Porque también tengo El tamaño grande Que ese no sé Es que no os mentiría Si os dijera El precio que tiene Pero bueno En la web Podéis ver los precios También Así que os voy a dejar La web aquí abajo Y es que Lo utilizo a lo mejor Una vez cada Tres semanas Un mes Y cuando lo utilizo Es que lo noto muchísimo Yo me lo dejo O toda la noche En una toalla caliente Bueno caliente Lo que dura El calor O me lo dejo Todas las horas Que pueda Si estoy en casa Me lavo el pelo Me lo dejo toda la tarde Hasta por la noche Que me lo lavo Y es que Cuanto más lo dejas Más nutrición Notas en el pelo Así que este Yo creo que es el producto 10 del año Después de los champús De la marca Me han gustado mucho Y en concreto Me voy a quedar Con el de India Tanto el champú Como el aceite Que ya lo llevo Bastante gastado Que lo estáis viendo aquí Es el aceite Que utilizo de acabado Para el pelo Me da Mucho brillo Cuando termino De plancharme El pelo Con la pipeta Cojo Un poquito Y me lo Me lo aplico Por todo el pelo Y no me engrasa nada Me da un brillo increíble De hecho ahora Lo llevo puesto Y vosotros visteis Que en verano Me hice rubia Y aunque no me quemaron El pelo por suerte No me hicieron Como en otras peluquerías Luego al aplicar El tinte moreno Pues Yo pensaba Que iba a perder El brillo Y todo eso Pero no Es que con los productos De Icon Yo recuperé Mi pelo totalmente Y luego Que no sea Icon Os quiero recomendar La línea de coco De Desert Essence Que la utilicé Todo el verano pasado Y parte De la primera Del primer semestre Del año Tanto el acondicionador Como el El shampoo Ambos Me encanta Con ambos repito Y son productos Diez Tienen muy buen precio Y yo os compro La marca En la página web De Ayer Y finalizando Con tratamiento De rostro Que es que voy Súper deprisa Porque es que No quiero que se me haga Muy tarde Os voy a hablar De estos dos productos Que han sido Mis favoritos Del año La crema Ioma Esta es la de La de noche Es una crema Que está adaptada A vuestras necesidades Porque os hacen Un diagnóstico De la piel Y a partir de ahí Desde una crema Base Se dosifican Los principios Activos Para que sea Adecuada A tus necesidades Veda sea Arrugas Deshidratación Falta de firmeza Lo que sea Es una crema Que no es barata El diagnóstico Lo hacen En algunas farmacias Y es Vamos Es que yo Al día siguiente Me la levantaba Con la crema Puesta Y es que Si no quería ponerme Crema por la mañana No lo necesitaba Porque es que Tenía la piel Totalmente rellena Lisa Hidratada Vamos Que te notas Lo que Se supone Que te prometen Todos los cosméticos Cuando tú vas a comprar algo Y es Eficaz Y luego también os quiero hablar Del serum ultimum Que me lo habéis visto En varios de mis vídeos Es el serum favorito Del año Deja la piel Súper suave Súper lisa Muy tersa Hidratada Y será un producto Con el que volvería A repetir Este lo tengo ya Gastado Y no repito con él Porque tengo que gastar otros Pero es que Cuando los termine Quiero volver a este Porque como este No me deja la piel Ninguno Este combo Era increíble Después os quiero hablar Del agua de belleza De Codalí La he utilizado Para refrescarme En verano La he utilizado Para revitalizar La piel Por la noche Antes de acostarme Y la he utilizado También como tónico Para cerrar el poro Hay que tener un poco De cuidado con los ojos Porque contiene Romero y puedes Coceros Pero por lo demás Me parece un producto Fantástico A mi me despertaba Muchísimo la piel Y me gustaba El efecto que sentía En la piel Con este producto Y los productos De Codalí Los descubrí el año pasado También Y pienso seguir Descubriéndolos Porque me parece Una marca Buenísima Y por último Para haceros un poco Sufrir Que no me quise broma Os voy a hablar De la mascarilla Del año Que os comenté En el vídeo De Nueva York Que tenía una mascarilla Que era maravillosa Y es esta De Dermae Es la Hydrating Max Con ácido dialurónico De Dermae Os voy a dejar el link En la cajita de información Para que la veáis Es una mascarilla Que cuando me la pongo Pues lo que os decía Noto mucho El efecto que tiene En mi piel Noto la piel Que sobre todo Yo siempre noto La suavidad de la piel Sobre todo La luminosidad Que me deje Y que me quite Las líneas de expresión De expresión de la frente Por lo menos Algo que sea casi momentáneo Y esta lo hace Me da pena Porque ya la llevo Casi por la mitad Y es la mascarilla Que he utilizado Para recuperar mi piel Cuando llegué de Nueva York Que la tenía tan tan descamada Es perfecta Para mi es la mascarilla 10 Y os la recomiendo Sin ningún tipo de duda Nada más chicas Espero que no se haya resultado Muy pesado Pero es que realmente No me quería dejar nada En el tintero Y todo lo que he sacado Es super mega favorito Y quería recomendaroslo Porque estos vídeos Debería hacerlo más frecuentemente Pero bueno Si os han gustado Los vídeos de favoritos Dadle al me gusta Para que los haga más frecuentemente O dejármelo en comentarios Que yo lo leo siempre Aunque no os pueda contestar A todas por tiempo Lo siento Pero bueno Muchas gracias por verme Muchas gracias Por todo el cariño Que me dais Por todos vuestros comentarios Vuestros mails Vuestros me gusta Toda la gente Que me ha seguido Por facebook Por twitter Y sobre todo Por instagram Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau